Inviertas sin hacer esto antes. Muchas veces al dar tus primeros pasos en inversiones el foco se suele poner en juntar fondos y comprar algún activo, elegir la mejor inversión. Pero si te dijera que no es esto lo que debes hacer, primero para garantizarte el éxito tenés que hacer un paso antes y eso es estar protegido por empezar a invertir. ¿Cómo estás protegido? Contando con un fondo de emergencia. Invertir sin tener un fondo de emergencia es como hacer equilibrio en una suga sin tener una renta de contención. Cualquier tropiezo puede tener grandes consecuencias para tus finanzas. Pensemos en la crisis de la pandemia de 2020. Mucha gente por no contar con un fondo de emergencia debió malvender sus inversiones en un momento muy negativo del mercado. Por eso es que un fondo de emergencia es lo que te permite dormir tranquilo frente a estos imprevistos de la vida y contingencias que siempre van a surgir. Obviamente que ese fondo de emergencia hay que tenerlo en instrumentos líquidos que tengan cierta estabilidad para que poder recurrir a ellos rápidamente frente a una emergencia. No recomiendo tener instrumentos como acciones porque éstos van a tener fluctuaciones en su precio. Y tampoco que sea solamente dólares. ¿Por qué no solamente dólares? Porque el dólar puede tener bajas circunstanciales de precio. Entonces no sería adecuado para un fondo de emergencia. Lo mejor es un mix de instrumentos de pesos y dólares de renta fija que te den cierta estabilidad. Una pregunta con la que solemos encontrarnos es ¿cuánto tengo que tener como fondo de emergencia? No quieres tener un fondo de emergencia muy grande ni uno muy chico. Si bien no hay una regla ni una receta mágica te voy a compartir algunos tips para que puedas determinar el fondo de emergencia. Vamos a ver entonces una serie de pasos para constituir el fondo de emergencia. En primer lugar tenemos que determinar el monto de nuestros gastos mensuales. Poder llegar a calcular esos gastos mensuales te va a demandar previamente haber constituido tu presupuesto, o sea conocer cuáles son tus gastos. Si queremos empezar a invertir es clave que antes tengamos nuestras finanzas personales ordenadas y para eso es necesario contar con un presupuesto. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es saber cuántos son los gastos que tenemos mensualmente, que es lo que vamos a tener que afrontar en caso de una emergencia con nuestro capital. En segundo lugar ese número que obtuviste como tus gastos mensuales al menos se aconseja tener tres meses de tus gastos en este fondo de emergencia. Es decir, del número que vos obtuviste al principio lo vas a multiplicar por tres. Un tercer paso no es lo mismo perder tu fuente de ingresos, tener una necesidad, tener una emergencia si tenés personas a cargo, esposa, esposo, hijos. A si no lo tenés. Entonces, si vos tenés personas a cargo, resulta aconsejable sumar tres meses más. Es decir, en este caso serían seis meses de tus gastos mensuales. Un cuarto paso, si estás en un momento en el que tenés cierta inestabilidad en tus ingresos, por ejemplo no trabajas en relación de dependencia con un sueldo fijo, sino que sos independiente y tenés meses en los que cobras mucho, meses en los que cobras poco, o estás actualmente desempleado, con una indemnización y estás en búsqueda de trabajo. O sea, si estás en una situación inestable en tus ingresos o si trabajas en una industria cíclica, o sea, en una actividad que es muy fluctuante, que no te sentís seguro en tu trabajo actual y que podés perder tu trabajo, se aconseja sumar tres meses más. O sea, en este caso sería nueve meses. Siempre hablando de una persona que sea conservadora al extremo. Y el quinto paso es ahorrar hasta conseguir completar este fondo. Entonces, una vez que hayas completado este fondo de emergencia, recién allí resulta aconsejable que empieces a invertir en instrumentos que tengan una mayor volatilidad, pero una perspectiva de ingreso más alta por rendimientos a futuro. Bueno, entonces estos tips que vimos recién pueden serte de utilidad a la hora de determinar el tamaño de tu fondo de emergencia. Porque tampoco está bueno que ese fondo de emergencia sea muy grande. Por ahí la gente a veces es demasiado conservadora y quiere tener una seguridad muy grande en ese fondo y eso termina repercutiendo a largo plazo en invertir en instrumentos de menor rendimiento. Entonces hay que conseguir un mix adecuado entre lo que es tu fondo de emergencia y luego las inversiones de largo plazo. Como así tampoco, no debemos caer, como ya te hemos mencionado, en esto que cae mucha gente de querer saltarse ese paso. Esto es como, no sé, querer manejar un auto sin tener un seguro. Es un peligro para tus finanzas personales. O también a veces la gente se lo salta porque suelen ser no las inversiones más divertidas. Esto es como, no sé, por ejemplo algo que me pasó en lo personal una vez que alquilé un departamento, contraté el wifi antes de tener la luz de mi casa. Entonces no podía usar el internet. Entonces el tema de este fondo de emergencia es clave para tus finanzas. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, hacedle clic en la campanita para recibir notificación cuando saquemos un próximo vídeo. Abajo en la descripción te vamos a dejar el acceso para la nota completa y nos estamos viendo en un nuevo vídeo. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!